Todo, si lo tiene a él, no ha perdido nada. Aleluya, que lo haga sea el nombre del Señor. Hay gente aquí que piensa que ha perdido trabajo, que ha perdido casa, que ha perdido dinero. Déjame decirte una cosa. Cuando tú caminas con Dios, y Dios camina contigo, tú nunca pierdes, porque en Dios no hay perdida. ¡Aplausos! Sobrié de ropa, y digo, perdí las cosas de la vida, pero tengo a querer quedar. Porque para muchos, la vida es el cargo, el dinero, el trabajo, la casa. Eso es vida. Pero Dios comenzó a ministrarme y me dijo, hijo, la vida sin mí no es vida. Estás aquí conmigo, Dios. Soy la esencia de la vida. Si yo dejo de existir, la vida deja de ser, porque la vida proviene de mí. Cuando yo dejo de vivir, la vida deja de existir. Y la gente tiene que entender que la vida no es lo que tú poseas. La vida es Cristo. ¡Aplausos! Me están escuchando, Luis. ¿Están aquí conmigo? Aleluya. Tiene el que está a tu lado. Porque hay gente, en este evangelio, que lo tienen todos, pero no tienen nada. Y hay gente que no tienen nada, pero lo tienen todos. Aleluya. Yo vine conmigo a liberar a todos los que están aquí en esta noche. Aleluya. Gloria a su nombre, del Señor. que porque mira cómo el diablo trató de cerrar la puerta, esta iglesia. Mira cómo el diablo trató, pero donde hay abogadores, algo sucede cuando hay abogados. Algo se tiene que mover. Algo, cuando algo sube, algo tiene que bajar. Anda, sana, vaya. Y yo vengo, este jovencito que está aquí, viene a decirte, el desierto no te mató. Si no te mató, se agarró y trabajó. Se camata y remastera. Al poco el que está a tu lado, mire, algo grande viene. Ándale de gloria. Ándale de gloria. Ándale de gloria. Te quitaron todo, pero no pudieron quitarte la adoración. No pudieron quitar tu alcanza. Habrá alguien que grite a gloria a Dios. Algo sucede, cuando y a todas. Siéntese, siéntese, déjame predicar. Entonces, dice, dile que está a tu lado, no te puede quedar ahí. Mira, mira, mira lo que dice. Entonces, él se levantó, arrascó su manto, y resumió su cabeza. Y mira lo que dice. Dice, y se postró en tierra y adoró. Yo le dejo un paso, topo pariso, si puedo. Escúchame, ya me estás poniendo el derecho. Escúchame, ahora, yo le tengo una pregunta. ¿Cuántos aquí tienen su familia? ¿Cuántos aquí tienen sus hijos, hijos? ¿Cuántos tienen una casa, un apartamentito donde dormir? ¿Cuántos aquí tienen un cajito, aunque está, pero te lleva? ¿Cuántos comieron por lo menos frijoles con contigo en el amén? Amén, 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 ¿verdad? En la casa, amén. Ahora, todo lo que me está dando, vamos a ir a ver. Oye, escúchame, escúchame, escúchame. Y tú sabes lo que me impresiona, el pastor, que él lo pierde todo, y a perderlo todo, él dice, tú sabes qué, lo perdí todo, pero como que me da una pena de decir un gloria a Dios y una aleluya. Y tú sabes lo que yo me pregunto, pastor, esto es lo que yo me pregunto. Este hombre, no teniendo nada, su respuesta fue tirarse de rodita y adorar. Y tú que lo tienes todo, te cuesta. Oye, 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 si hay algo que confunde al diablo, es que cuando el diablo te ataca con la casa, con los hijos, con el dinero, que ahora le doy a perdiste todo, y todavía el domingo, tú eres la madre y toda la de todas. Sában, la dice, ¿qué está pasando aquí? Y yo tengo que hacer para los que traigan la ropa, y yo tengo que hacer para que no lo vayas. y yo tengo que hacer para que no lo vayas. y yo tengo que hacer para que no lo vayas, pero como tiene la ropa, esta alma, y malaga, oye lo diablo, oye lo, aquí hay, oye lo, oye lo, oye lo, ¡Vamos! ¡Tocante! ¡Ha tocado alto sucede! ¡Cuándo llegamos! ¡Vaya la pasada! ¡Vaya la pasada! Lo único que Satanás quería era detener la oración de Dios. ¿Cuántos aquí son el salvador? El país. Le matan a la mano a los que son salvapuchos. Y los guatemaltecos. ¡Santos! Escúchame, le diría así. Y mira lo que él respondió. Él dijo así. Mira lo que él dice. Se postró a la tierra del 21 y dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Sabe lo que él estaba diciendo? Me pueden quitar todo. Y eso no va a detener la oración. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a este mundo sin nada y el día que yo me muera, no me voy a llevar los miles en el banco. No me voy a llevar la casa ni en el banco. No me voy a llevar nada. Aleluya. Pero tú necesitas comprender y entender que primero son las cosas del espíritu. Que tú seas rico en el espíritu. ¿Cuánto me dan cinco minutos? ¡Vean! 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 Y dijo. Y mira lo que él dijo. Jehová Dios Jehová Dios sea el nombre de Jehová glorificado en otras palabras él estaba diciendo yo no te adoro por lo que que dijo Satanás en principio él te adora por lo que tú le das no por el que le digas y cuando él dice Jehová Dios sea el nombre de Jehová bendito él está diciendo yo no te adoro por lo que tengo yo te adoro porque eres Dios escucha mi iglesia algo triste ponga la gente a llorar escucha y después dice para terminar porque hay ojos terminando con el pesadito de los esposos dice y en todo esto no te cojo ni atribuyo el propósito para el pueblo déjame déjame enseñarte tú sabes el problema número uno que tiene la iglesia de constar que nosotros siempre le estamos echando la culpa o a Dios o al diablo y a veces no es Dios ni el diablo que eres tú pero estamos que tú estás diciendo los otros días vi un amigo me dijo el diablo destruyó mi matrimonio y yo le doy para él y le dije excuse me tú estás mal el diablo no destruyó tu matrimonio tú le abriste la puerta para que le entrara porque tú dices eso di conmigo sabiduría di conmigo poder tú no puedes tener sabiduría sin poder ni poder sin sabiduría porque trabajar en común explícate pastor que no te entiendo me voy a explicar los otros días a ver con un amigo en una campaña estuve en un pueblo que se llama Tikisate en Guatemala y estuve allá a mi hermano en un estadio eso estaba lleno había como 7000 personas en ese estadio y predicamos bajo la unción de Dios y viene un amigo mío que era como que me ensudo y él iba a comer donde sea y oré por él y mi hermano le dijo pastor como curaste por mí ese fin calentón por todo mi cuerpo y al otro día fue al doctor y Dios lo sacó en la diabetes escúchame 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 déjame comentarte la historia completa eso al otro día él me invita con los jóvenes de la iglesia porque yo prediqué una iglesia que se llama Elin la iglesia es una de las iglesias más grandes de Guatemala una iglesia bastante poderosa tiene miles de miembros y les predilece aniversario escúchame mi iglesia y cuando yo voy a donde juega fútbol yo no juego fútbol pero voy a con los jóvenes a gozarme un ratito y cuando voy a gozarme yo lo vi lo pastor con una coca como así de grande y ir 3 a 2 al indicador que le estoy diciendo escúchame yo le dije eh papito que te pasa yo no te acabo de esa mala de cáncer de diabetes y digo si por eso me estoy tomando la sola porque tú sabes cuánto tiempo yo acabo sin tomar sola y yo dije pero yo dije pero escucha lo primero que te dio la de ti fue esa maldita sola y yo le dije a él si Dios te sanó que tú haces jartando de papa frita y hamburguesa y pupusa y con soda sabiendo que te puede encerrar otra vez predicador que tú estás diciendo la sabiduría cuida lo que Dios hace aleluya y yo le dije a él y hay gente en las congregaciones y el Señor sana y yo dice pero Dios te sané pero como que jartarte de la burguesa en el soda por violarla de ti y ahora me estás pidiendo un milagro hay cosas que suceden en las iglesias que no tienen que ver nada con Dios ni con el diablo tienen que ver con tus malas decisiones y después llegamos al culto como frustrado galeano tú compando a Dios peleando contigo Señor porque tú permitiste y Dios dice yo no permití nada lo que pasa es que yo te di sabiduría para que no te decisiones sabias y no las tomastes tan serio gloria no puede destruir lo que Dios conmigo al menos que tú le abres la puerta si tú viste que Dios restauró tu matrimonio esposo y te hablo a ti porque era la falsa de morar si tú viste que Dios restauró tu matrimonio sacala a comer saca tiempo con ella déjala la notita antes de ir a trabajar mi amor te amo enamor para que para que no venga otro quien enamore y después estamos aquí el diablo no fue el diablo fue que tú no fuiste romántico a la mujer se le ama por lo que se le dice y como tú la haces sentir tú tienes que enamorar a tanto que el momento que tú entra la puerta es un brazo la nación ahí viene mi amado ahí viene mi amado aleluya aleluya después andate quejándose que ahora destruyó tu matrimonio y comprando a Dios no fuiste tú fuiste tú le van a la bala a mil tonián cuantos pretenecadores aquí no hay más aquí vamos 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 sigo 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 santo le voy a contar una experiencia que me sucedió en Guatemala cuando no tenía 19 años pise la tierra de Guatemala por primera vez en un pueblo y quizás cada vez que voy a Guatemala voy a quizás voy a dos lugares Salvador un lugar que le dicen puerto a libertad y Guatemala y quizás escúchame y yo me recuerdo en ese entonces mis padres estaban divorciando por eso yo consejo a los padres que están aquí aunque tengo 30 años de edad pero les consejo a los que son padres que pongan a su esposa y su familia primero porque nada vale que tú brinques y corras aquí y hables lengua más que los corintos aquí y tienes tus hijos en tu casa pertiéndose tú mira a mis hermanas yo tengo somos cuatro y el único que Dios me ha servido fue mi persona tengo hermanos perdidos en las calles en las drogas porque todo era lengua todo era brinco todo era fuego todo era viajado y tu casa qué díganme ahora si puede y en ese entonces el pastor mi padre y mi mamá por eso me acuerdo yo y mi papá se llegó aquí para correr y yo me recuerdo pastor que llegó a Guatemala ¿verdad? y lo que saben que la lluvia en Centroamérica se fue como piedras Jesús lloró y yo me recuerdo y aprendí porque era mi primera vez pastor y aprendí que en una troca se montan como 40 y cuando yo en ese entonces yo era un poco más flaquito pues cabía en cualquier lugar 40 pasó en una troca después comienza a llover y había una anciana que comenzó a cantar una canción que mi abuelita me ha cantado y me recuerdo que ella comenzó a cantar Jerusalén que bonita eres calle de oro madre de cristal por esas calles yo voy a cantar calle de oro madre de cristal por esas calles yo voy a cantar calle de oro madre de cristal yo me puse tan nervioso que comenzó a cantar pero para mirar mirar el poder de la adoración que cuando llegue al pueblo que se llama Tikisate porque era como unas 4 horas de camino había en Guatemala había un cantante que le decían los hermanos reyes yo me quedé en su casa y cuando ellos venían aquí se quedaban en la casa de mi papá la casa de mi papá era con un hotel todos los predicadores llegaban ahí se quedaban ahí comían ahí bebían de gracia unos mantelillos todos los predicadores llegaban ahí y yo me recuerdo que cuando llegamos aquí Tikisate él me dice ¿tú ves a montaña allá de mí? y yo sí ok hay tres casas sí la que está en el medio esa casa completa es para ti tiene cocina tiene cuarto tiene cama todo para ti pero te puedes ir a mí las dos casas que viven que están al lado sí ahí viven los dos grupos más grandes de todo Guatemala yo dije ¿qué? y yo dije que tú me traiste a mí aquí y él me dice cuando tú estabas predicando la noción de Dios de eso él me dijo llévalo joven de fuego llévalo a la campaña eso me lleva a la campaña ¿soy yo? me acostumbré a mí se me enseñó si tú quieres que Dios te use tú tienes que orar hoy tenemos muchos predicadores de etología de etatología y todo eso es bueno por favor estudia en la palabra buena pero si la unción del Espíritu Santo no está contigo me ganas de mal me están escuchando lo que tiene es el predicador si Dios no está contigo no te meta en eso escucha y lo que yo voy a decir es para gente que sabe para gente que son espiritual porque hay gente aquí en ese estado que llevan 30 años en el Evangelio y no tienen una experiencia con Dios todavía escucha escucha me lo tengo que decir so pastor yo me pongo a y cuando yo me pongo a el cuarto se pone bien frío pero bien frío pastor se puso el cuarto y comencé a oír voces yo dije no aquí está el diablo mentira eso me puse a orar más fuerte todavía y cuando me pongo a orar escúchame yo tenía 19 años eso nunca se me olvidó cuando me pongo a orar yo miro en el Espíritu una nube negra que entra por la ventana había una ventana en el techo y baja ese espíritu se convierte en mitad caballo y mitad hombre y él me habla y hoy me ve y me llamó por mi nombre me dijo Luis Emanuel Ventura Junior por mucho tiempo te vengo buscando y yo dije a mí me viene buscando así que por mucho tiempo te vengo desde el vientre de tu madre y te vengo buscando y él me dijo porque así como acabé con el matrimonio de tus padres quiero acabar contigo y cuando él me habla aleluya el cuarto estaba en el frío y cuando él me habla me gana por el cuero pastor y me levanta del piso y cuando él me levanta del piso comenzó a reírse aleluya pero gloria a Dios por las abuelitas ¿cuántas abuelitas hay allí? levanta las manos lo que suena buena yo siempre digo más anciana más bonita te vas a mirar a su nombre y cuando él me levanta del piso él comienza a reírse mi hermano y los pulmones se me cerraron yo no podía respirar de repente oye una voz que me dice adorame y vuelve la voz y me habla y le dice adorame y yo de donde vive esa voz adorame dime el espectáculo adorame y hoy yo digo hoy yo digo iglesia y hoy yo digo que el tema es algo sucede cuando tú adorame y la voz que habla otra vez me dice siervo adorame y hermano como yo pude aleluya mientras el diablo me tenía agarrado ahí yo levanté mis manos y el demonio y el demonio que tú estás haciendo y yo digo estoy adorando a mi diosa escúchame mi iglesia estoy adorando a mi diosa y tú sabes lo que yo aprendí de la adoración que la adoración hace que Dios llegue a donde tú estás y cuando comencé a adorar cuando comencé a adorar comencé a levantar mis manos arriba el cuerpo comenzó a ponerse caliente comenzó el fuego del Espíritu Santo a calentar el cuerpo y de repente aparece un personaje se va al frente del demonio y le dice tú sabes que yo soy y el demonio dice no tú fuiste el enviado para destruirlo pero yo soy el enviado para nadie y la victoria no siento la gloria de Dios tienes que estar dorados hay del odio que te quieren matar pero también hay del que está peleando hay del que está peleando por tu cielo por tu casa por tu vestiburio no te brindan no ahí vamos una más que la 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 Dios está con esta casa y no hay diablo no hay diablo oye oye mi iglesia yo vine a este culto para decirte lo que el diablo no podía hacer no lo pudo hacer que no hay no hay no hay aquí que vinieron con las manos bajadas pero en esta noche estaba ahí con las manos para arriba tú pensabas que tú no No, 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 como el profeta de esta noche, yo profetizo que lo que Dios comenzó en esta casa, en la maternidad, una pasada, una pasada, una pasada, esos demonios van a tener que irse corriendo. ¿Dónde están los que dicen los oriados? ¿Dónde están los que dan? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que dan? ¿Dónde? ¿Dónde están los ojos en el fuego? ¿Dónde están los que dan? ¿Es la pasada en la carrera? ¡Que el diablo y el infierno lo odia! ¡Sí! 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 Pastora Caminata Único, pon tu mano sobre el sombra. ¡Sí! 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 Dios me revela, pastor. Dios me revela que tu esposa está colando. Pero mientras está colando, hay demonios que están poniendo presión sobre ustedes. Y Dios dice, Aleluya, están tratando de ponerle presión porque quieren que ustedes se rindan. Pero lo que el diablo no sabe es que largo camino le espera a ustedes dos. ¡Gus! ¡A la baralla sega! ¡Una baralla sega! Yo quiero, dice Dios, que se vayan fortalecidos. Porque esto es solamente el comienzo. Comienzo de lo que puedas. Fuerza, sierra. Levante esa mano arriba. Cántalo conmigo, si sabes. ¡Díselo con la mano para rimar! ¡Díselo! ¡A la baralla sega! 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 Algo sucede cuando me atoran 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 ¡Gracias! 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 La mano para arriba Así que se vean Hay una unción aquí Hay una unción Bruta Tamamanta La base La base Hay gente aquí Que Dios le está dando Nuevas fuerzas Gente que quería Aprenderse Usa la base La base Algo sucede cuando Vamos a hacer algo en el espíritu Yo quiero que Todo se acerque Seca, sepa la casa Seca, seca Para que los que están ahí En el pasillo ¿Qué van a pasar? Lo más que puedan No te aguantes Ok Rotaban y salaban Y así Y vamos a hacer esto En el espíritu Te adoramos Dios Te adoramos Dios Tanto sucede Cuando te adoramos Dios Tanto tiene que suceder Cuando tu pueblo te adora Cuando tu pueblo te adora Algo tiene que dar Y voy a pasar Cuando, cuando, cuando Yo te adoro Algo sucede Cuando te adora Algo sucede Cuando te adora Cuando te adora Algo sucede Algo sucede Cuando te adora Cuando te adora Con la mano arriba Algo sucede Algo sucede Cuando te adora Algo sucede Cuando te adora Algo sucede Algo sucede Cuando te adora Algo sucede Cuando te adora Algo sucede, cuando le 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 adora esto es algo que viene por el espíritu agárselo fuerte predicador que vamos a hacer vamos a hacer algo que los 20 costales es conocido que lo haga vamos a gritar predicador pero esperate yo quiero darte una enseñanza más rápido de lo que es gritar porque hay gente que gritan pero son gritos vacíos escúchame bien dice que el ciego Martíneo gritó hijo de David ten misericógnita de mí pero cuando tú estudias la palabra gritar en el hebreo la palabra gritar en el hebreo quiere decir provocar lo voy a repetir otra vez la palabra gritar en el hebreo quiere decir provocar y tú le vas a levantar a la mano que está a tu lado y todos juntos aquí vamos a gritar pero el ritmo que tú vas a ver es por tu milagro por tu sanidad por tus hijos por aquellos hijos que están en las drogas por tu familia óyeme bien yo siento la gloria de Dios aquí y cuando tú gritas aquí Dios va a salvar tu familia ya y sobre todo vamos a dar un grito por esta iglesia porque el diablo me envió un ataque no tiene iglesia anda, vasola, mamaya pero Dios nunca llega tarde que siempre llega tiempo levanta la mano que está todo arriba levantasela pero todo el mundo con los ojos cerrados viene una visitación del Espíritu Santo en esta casa están conmigo los músicos suben conmigo yo siento una unción yo siento una unción aquí hay mujeres sin fuerza y Dios dice vas a salir de esta nada oye que cometieron un error y ellos dicen me voy a levantar a la una sobre conmigo a la dos a la flagrino conmigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!